CFC niños es nuestro ministerio para chicos y chicas de 0 a 10 años. Nuestra visión es que ellos sean discípulos de Jesús y que crezcan en su fe a través de relaciones significativas con sus maestros y amigos. Nos encontramos todas las semanas en nuestras reuniones generales y además durante el año tenemos actividades especiales. Tenemos full day con juegos, aulas interactivas y una gran obra musical. También tenemos campamentos con juegos, fogones, pileta e inflables. Todos los espacios están diseñados y pensados especialmente para ellos. Con clases geniales adaptadas a cada edad y actividades especiales para que puedan disfrutar, divertirse, relacionarse y conectar con Dios. Ellos también pueden ser parte de espacios creativos como CFC niños en YouTube. Y el coro de niños con presentaciones especiales y videoclips. Tenemos una plaza blanda donde los más pequeños podrán jugar y disfrutar en un ambiente seguro para ellos. Además tenemos una sala cuna para niños de 0 a 12 meses y un family room para los papás con niños hasta 3 años. Son espacios especiales donde podrás cuidarlos mientras ves la reunión por circuito cerrado de televisión. Queremos brindar la tranquilidad a los padres de que sus hijos estarán contenidos y seguros durante todo el servicio. Para eso tenemos un sistema de registro y pulseras numeradas para que vos puedas acercarte a tu hijo si él lo necesita. Nuestro objetivo es trabajar juntos, familia e iglesia, para ver niños creciendo fuertes en Dios. Esto y mucho más es CFC niños.